Pues hemos tenido la oportunidad ahorita de tener en estudio en el Consejo Villarrosario varios proyectos que tienen referencia como el de la modificación a unas tarifas del Departamento de Tránsito, ATRANS, del municipio de Villarrosario. Un proyecto también que se está estudiando es otra vez, bajaron el de la modificación sobre los subsidios de servicios públicos de los estratos 1 y 2 en el municipio de Villarrosario un crédito, autorización para un crédito por 150 millones de pesos para la compra de predios de la cancha San Martín y de la escuela y de bomberos. Otra vez bajaron el proyecto que tiene que ver con la ignoración de recursos para la vinculación al Plan Departamental de Aguas para el municipio de Villarrosario y un estatuto de valorización que se está estudiando en la Comisión de Planes y Programas del cual yo soy el ponente, que es el paso previo para hacer proyectos por valorización. Todavía no se han incluido proyectos por valorización, pero se está haciendo toda la argumentación legal y uno de los requisitos previos es el estatuto de valorización que está ahorita en estudio en el Consejo. Sobre los subsidios para los extractos 1 y 2, sobre servicios públicos, me imagino que hay unanimidad por parte de los EGIL para favorecer a las personas de estos extractos que son los que más, si es bien cierto, todos necesitamos, pero son las personas que más necesitan de esos auxilios. El proyecto inicial es una modificación que hace la Administración Municipal ajustando esos subsidios al presupuesto que tiene o con el cual cuenta en este momento la Administración para este fin. Está en el estudio, pues nosotros siempre el Consejo Municipal va a tener de por sí el favorecimiento, si bien de la estructura de la Administración Municipal, pero también siempre teniendo presente a la gente menos favorecida en el municipio de Villarrosario. Pueden estar tranquilos que nosotros vamos a dar un estudio bastante intenso y esperando la mayor fabulabilidad para el municipio de Villarrosario.